Autores firmando sus obras, cine, teatro en detención para niños. Gran panorama. Y la Plaza de Armas vuelve a llenarse de cultura mañana, con la representación gratis de la flauta mágica de Mozart, en tanto, en el escenario del Teatro Municipal de Las Condes, un hito de la lírica. La soprano Ángela Marambio como Inés de Suárez, en un adelanto de la ópera escrita en el 40 por Giuseppe Guerra y que se perdió siendo recuperada por su bisnieto Gonzalo Sánchez. Desde hoy y hasta el viernes a las 20 horas, en un programa con Arias de Strauss, Cristana y Solda, y en la segunda parte, el primer acto de Inés de Suárez y su amor por Pedro de Valdivia.